Es medianoche. Tengo una travesura para Mickey Mouse. Lo siento, Minnie, pero no queremos ser villanos tontos el día de Halloween. Muy bien, amigos. Es hora de un cambio de ritmo. ¡Fuera loces! Tienes toda la razón, Mickey. Es día de Halloween y con el toque adecuado... ...sería un buen lugar. ...con alegres, lindos rostros para jugar. ¡Matar el tiempo! Y donde solo amigos tengo... ...en este club del mar. Todos hacia el punto van. Hoy en la infamia vivirá. The House of Mouse es el final. Es nuestro ya. Es nuestro ya. No lo pueden ignorar. 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 No los malos hay por acá. No lo pueden ignorar. No son los cachorros. No se acabó Mickey. A la calle, Minnie. A volar a Rigo. Esto es roba. No soy ya. House of Mouse. Esto es roba. Casa de los Villanos